Música Hey que tal mi gente hermosa de Youtube, espero se encuentren de lo mejor, yo soy Scrant Game y ya les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo algo que descubrí por mi cuenta, algo que fue sin querer ya que vean vamos a salirnos del mapa de reunión donde se reúnen todos los jugadores antes de entrar a la partida y me dirán y como chingados le vas a hacer, simplemente lo único que tienes que hacer es subirte acá al tren irte hasta la punta pero agachado amigos, ahora si que agachado, dar dos que tres pasitos en la mera punta y directamente te saca para abajo, bueno ahorita me saco para arriba pero hay veces que te saca para abajo y para arriba amigos vean ahorita estoy saliendo completamente del mapa, este es completamente loco, un bug loco que simplemente descubrí porque fue sin querer y aquí vamos a intentarlo con la skin o bueno el traje de pirata para que vean que pues es con cualquier traje con cualquier personaje, vamos a correr y correr y correr hasta subirnos al tren y hacer la misma cosa ya saben se suben al tren desde esta llanta amigos porque no hay otra llanta en donde subirse antes vas a la punta, caminas dos, tres pasos hacia adelante de la punta y directamente te saca, miren ahora si me saco hacia abajo se ve todo el mapa completamente de la isla de reunión donde se reúnen todos los jugadores esto es loco porque lo descubrí así sin querer, lo descubrí así simplemente porque me estaba haciendo wey y me salió eso de hecho pensé que me iba a sacar de la partida o algo así pero no, te mete directamente a la partida sin problema y vean aquí puede que no te salga, aquí me bajó pero me volvió a subir y pues esto es completamente divertido amigos por lo que les he dedicado un video acerca de esto, esperemos que ustedes también puedan así que la dinámica de este video va a ser de que me tomen sus capturas de las veces que lo hicieron y si pudieron hacerlo y si lo pudieron hacer me tomen una captura y me la envíen a mi instagram que está en la descripción para que salgan en el siguiente video amigos así que inténtenlo, ustedes pueden, rifense y pues me toman su capturita, me la mandan por mensaje en instagram que estará en la descripción y yo lo sacaré en un siguiente video pues para tener más pinches de comunidad con ustedes más comunicación mejor dicho, y si amigos vean esto es completamente loco, es divertido así como de ah no mames, no hago otra cosa más que hacer eso antes de entrar a una partida inténtenlo, me mandan sus capturas y ahí los estaré esperando sin más un saludo para Super Jeffrey, Fabián Garza, Diego Cárdenas, Uriel Crew, Miguel Rom, Elvis Loyola Uriel Crew de nuevo, Laurence, Fater Rangun, algo así se llama, Ulises, Brian, Zai Avila, Instinto Rikakaku, algo así Robi Kawai, y sin más amigos yo me despido, soy Scrant Game y nos estaremos viendo hasta un siguiente video Hakai Chau, 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 Chau.